¿Cómo están? Porque el último que van a ver el próximo sábado que inauguramos Toluca, Chivas, aquí en Guadalajara, la famosa aplicación de Chivas TV. Como saben, hace un año nos aventamos a lanzarnos a la tecnología, a quitarnos de la televisión abierta, por lo cual fuimos muy criticados. Se causó mucha polémica porque al final de cuentas estamos haciendo algo diferente. Y lanzamos, en aquel entonces, no era la aplicación, era a través de internet, de buscar el .com para entrar a Chivas TV. Con muchas fallas, con muchos problemas tecnológicos, con muchas sorpresas, muchos aprendizajes. Durante estos 12 meses que hemos estado en Chivas TV, no solamente hemos aprendido, hemos logrado mucho. Y van a ver esa aplicación que es realmente impresionante lo que estamos haciendo para cumplir a todos los... ¿Quiénes son Chivas aquí para empezar? ¿Quién vive en el error de su vida? ¿Quién es el América? Bueno, los que vivan en el error, acuérdense que están jóvenes para cambiar. Siempre que uno se da cuenta de la vida de los errores que comete, hay que cambiarlos. Si no te quedas con él de por vida, y pagas el precio. Pero bueno, quiero ir a hacer un poquito más de historia hacia atrás. Chivas es lo último que tenemos, pero me quiero ir hacia atrás. Hace 26 años que empezamos OmniLife, y empezamos con un producto que se llama OmniPlus, que en aquel entonces era revolucionario, diferente, raro, y por supuesto, costosísimo. Eran vitaminas líquidas. Y todo nace de una gran necesidad, yo no creo que la gente tenga que ser creativa y ponerse a sentir que la manera de crear un negocio es una gran idea, una gran idiota, porque no va a funcionar por ahí. Para mí es una idea muy sencilla y muy simple. Yo tomaba 120 tabletas diarias de vitaminas para estar sano, para estar delgado, y para sentirme bien. Y obviamente, cuando decidí que quería algo fácil de tomar, empecé a ver cómo podía mezclar todas estas vitaminas, minerales, hierbas, frutas, todo lo que tenía en mi dieta diaria. Fui con un científico en Estados Unidos, un doctor, el doctor David, y le dije, oye, quiero que todo esto me lo hagas en un solo producto, que sea líquido. Y yo, ¿cuánto dinero tienes? Le dije, no tengo dinero. Me dice, pues no te puedo hacer nada. Le dije, ¿cuánto crees que cueste este proyecto? Me dijo la cantidad, le dije, ¿tú crees que si yo te prometo y te firmo un contrato que ganas, regalías el resto de tu vida, de todo lo que yo venda, será suficiente para pagarte el proyecto? Y lo convencí, y así fue como empezó Omni Plus en aquel entonces. Me hizo el producto, tardamos un año en desarrollarlo, no era estable, tenía muchos problemas, y cuando salimos al mercado, lo peor de todo fue el precio. Empecé el 11 de septiembre de 1991 con un precio de litro de mil pesos botella. En aquel entonces era bastante, imagínense, ahorita es costoso, imagínense, en el 91, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, ¿verdad? Imagínense lo que costaba, en aquel entonces, si no me equivoco, como 400 dólares de aquel entonces la botella. Imagínense, 400 dólares ahorita son, ¿a cómo estamos hoy? Amaneció igual, estamos a 8 mil pesos botella, es lo que costaba la botella de Omni Plus en aquel entonces. Cuando le platiqué esto a mi familia, me dijeron que estaba loco, me dijeron que qué buena idea, que qué buen proyecto, que qué buen sueño, pero que me iba muy mal. Inclusive mi mamá me dijo en aquel entonces, en la Navidad del 90, le platiqué el sueño de Omni Live, me dice, oye, mijito, ¿y qué pasa si se te muere algún cliente? Y le digo, ni siquiera empezó la compañía, no tengo el nombre de la compañía, no tengo dinero, no tengo el producto, no tengo nada, ya me estás matando a los clientes. Le digo, espérame a que empiece, y si se me muere algún cliente, pues lo voy a enterrar en un ataúd morado, morado porque es el color de Omni Live, y se lo incluyo en el precio. Y se enojó conmigo porque dice, no te burles, le dije, tú no te burles de mí, ¿por qué me quieres meter miedo antes de empezar? Yo creo que el grave problema que tenemos, o tienen muchos, y sobre todo los jóvenes, es el miedo. El miedo a empezar a hacer algo, porque creen que su idea va a ser ridícula, que su idea no va a servir, que su idea, la gente se va a burlar, y empiezan a pensar en el miedo de lo que puede pasar si fracasan. Yo pensé muchas veces en aquel entonces, cómo empezar, no cómo no fracasar. Les puedo decir que en estos 25 años, no solamente he fracasado una vez, he fracasado cientos, bueno, yo creo que ya perdí la cuenta cuántas veces he fracasado en estos 25 años. Pero también he tenido mucho éxito en estos 25 años. Empecé con seis distribuidores, somos siete millones de distribuidores en este momento en todo el mundo. Estamos en toda América, Italia, España, Rusia, estamos por abrir China en septiembre, y Nigeria en África, el año que entra en enero. Y obviamente, todo este crecimiento se debe a dos cosas. A la creatividad que hemos tenido para hacer los productos, la innovación, y por supuesto, a los distribuidores. Creamos un nuevo sistema de pago, de compensación, y creamos productos que ayudan a la gente a sentirse bien y verse bien. El Omnibus fue el primero, después hicimos uno para el cerebro, que creo que a ustedes les podría servir muchísimo también. No porque estén tontos, sino porque lo usan mucho. No crean que es, por lo contrario. Hay productos para bajar de peso, por ejemplo, cafés, tés, tenemos productos, chivacola, por ejemplo, los hace inteligentes. Te tomas una chivacola y si eres de la América, te das cuenta del error en que vives. Inmediatamente se sucede el efecto. Y por supuesto que hay productos para los músculos, etc., que los jugadores usan todos los días, el equipo los usa todos los días. Tenemos ya más de 70 productos desarrollados por nosotros aquí en Guadalajara. Y todo empezó también de una forma creativa e innovar. Porque cuando yo empiezo Omnilife, me lo fabricaban en Estados Unidos. Si se acuerdan ustedes, en México hay crisis cada más o menos cada seis años. Cada vez que sale un presidente en este país, se nos viene la crisis, por todo lo que sucede en esos seis años. Para mí no fue la excepción. Yo me acuerdo que de niño, en la cuna me cantaban una canción de crisis, para que me durmiera. Y me acostumbré a escuchar la palabra crisis desde bebé. Entonces, cuando me tocó la crisis de Cedillo, que se fue el peso de 3 a 8, no me asusté. Me puse creativo y le dije a la gente que teníamos en aquel entorno, a todos los estudios, reuní, les dije, a ver, güeyes, tenemos que hacer dos cosas. O subo los precios, los triplicamos el precio porque está de 3 a 8, y quebramos, o me ayudan a crecer 200% y pongo una fábrica de productos y los hacemos aquí en lugar de hacerlos en Estados Unidos. Decidimos lo segundo, a raíz de ahí crecimos el 200% ese año y de ahí llegamos a mil millones en pocos años después de esa gran crisis. Hemos estado en todas las crisis de México, en todas las devaluaciones, en todas las nuevas devaluaciones, en todas las políticas, etcétera, y siempre hemos salido adelante. Lo que nos ha sacado adelante es la creatividad. Lo que siempre estamos pensando no es el pasado, siempre estoy en el presente y en el futuro. Vivo mi presente para poder vivir mi futuro. Algo muy importante para mí es la creatividad y la inventiva es que hay que usar dos cosas para lograrlo. Muchos solamente usan el cerebro. Creen que solamente el cerebro es lo que funciona. Para mí el cerebro tiene que estar conectado con las neuronas que tenemos en el corazón. ¿Ustedes saben que tenemos neuronas en el corazón? ¿Sabían ustedes? No lo sabían mucho de ustedes, estoy seguro, porque son tan tecnólogos que ya no ven nada de ciencias, ni de anatomía, ni biología, ni nada de ese tipo de cosas, que en mi época me las obligaban a estudiar. Pero el corazón tiene neuronas, casi igual de número que el cerebro. Y si conectan el corazón con la cabeza, y lo hablo literalmente, ¿qué significa? Que su creatividad esté ligada siempre, no solamente estar pensando qué crear, sino es cómo transmitir a la demás gente. ¿Para qué es lo que van a crear? La necesidad que van a cubrir con la gente. Yo siempre estoy pensando cómo lograr, qué tengo que hacer para cubrir la necesidad de la gente. Por ejemplo, cuando empecé a educar en la escuela del éxito. Educar es una escuela que tenemos aquí en Guadalajara, que es vanguardista, está dedicada a enseñar a los chavos a tener éxito en la vida. Porque yo descubrí un día que llegó mi hijo de tercero de primaria llorando de la escuela, porque le gustaban mucho las humanidades. Las letras. Y los maestros le decían que iba a ser un fracasado, porque no sabía matemáticas bien. Y porque no le interesaba la química ni la física. Y él desde esa edad sabía que iba a ser director de cine, y el día de hoy es director de cine. Decía, ¿para qué quiero estudiar todo lo demás, si quiero leer, aprender historias y demás? Y me recordó lo que me pasó a mí en la escuela. A mí en la escuela, será porque el apellido ayudaba mucho, o no ayudaba más bien. Siempre era el último de la lista. Y Vergara como que no es un apellido muy, este... Pues muy repetible, que digamos... Ya ven que se presta una serie de confusiones constantemente. Y este... Y cuando me... Los maestros continuamente me decían que Vergara iba a ser un fracasado. ¿Por qué? No sé. Pero me decían que iba a ser un fracasado. No fui bueno en la escuela. Inclusive pasé, para que sepan, preparatoria... El último año de preparatoria lo pasé gracias al derecho. Al derecho de la ley. A la ley de derecho educativo. Resulta que... Imagínense nomás. Bueno, gracias a eso y al fútbol. Imagínense nomás, éramos 401 alumnos. Nos reprobó a 400 alumnos el maestro. Todos decíamos que el que estaba mal era el maestro. Como 400, reprueban de 401 el maestro de química. Bueno, llegué al extraordinario. Llegamos al extraordinario. Dispuestos a reprobar al extraordinario, por supuesto. Ya estábamos listos para el repruebe. Y no llega el maestro. Se fue a jugar al fútbol y se le olvidó el examen. Y un amigo y yo buscamos en los reglamentos de educación pública. Y decía que si el maestro no se presentaba por una causa justificada, todos teníamos derecho a pedir seis. Llegó el día del examen la siguiente vez. Y le digo, oye, yo quiero un seis. Y se levantan todos y dicen, queremos seis. Y le explicamos por qué. Y nos tuvieron que dar seis. Así pasé química en tercera preparatoria. Y solamente uno no quiso hacerlo. Un alumno no lo quiso hacer y adivinen qué. Lo reprobaron. Me acuerdo, el maestro se llamaba Chava. Chava Santoyo era el maestro que nunca se va a olvidar que gracias al fútbol, pasé química. Entonces, no era un brillante estudiante, por supuesto. Solamente saqué una sola medalla en mi vida, en toda mi vida. O sea, ¿todavía dan medallas en las escuelas? ¿Ya no dan? Antes, el día que terminaba el último día, le ponían a todo el mundo sus medallas y todos mis compañeros salían como generales. Aplicación, este, conducta, inteligencia, matemáticas, todos salían así como... Yo salí con una medalla ese día. Una medalla de asiduidad. ¿Saben lo que es asiduidad? Tampoco saben. Yo tampoco sabía. Yo llegué muy orgulloso con mi papá y le dije, ya ves papá, me saqué una medalla por fin. Se ríe y me dice, si te la dieron porque estuviste seis años en la misma escuela, güey. O sea, esa medalla es mía, no tuya, porque yo pagué la escuela hace seis años. Y fue la única medalla que saqué en toda mi vida en la escuela. Por supuesto, todos estos mensajes que recibía todos los días, de los mensajes de que iba a ser un fracasado, que no iba a servir, no iba a funcionar. La verdad es que, por lo que me sirvieron fue para lo contrario, para asegurarme de que yo podía tener éxito en la vida. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que buscar mi sueño y crearlo. Y durante años estuve buscando ese sueño. Más o menos les puedo decir que a los 22, 23 años, yo empecé a trabajar más o menos a los 11 años de edad. No por necesidad, por supuesto, no estaba necesitado dinero, pero quería trabajar para aprender. Y empecé a trabajar de office boy, después fui mecánico, fui traductor de libros, fui asesor en cultivo de champiñones, ¿qué más? Fui vendedor de coches. ¿Qué les puedo decir? ¿Saben cuál fue mi primer negocio cuando empecé? Vendía perritos. Porque tenía una perra, coche de España, y un día se me escapó. Y me la embarazaron. Mi mamá me dijo, no quiero ningún cachorro en la casa. Entonces nacieron y los vendí, y vi que se vendieron muy rápido, y dije, pues, la dejaría ir a dar la vuelta de vez en cuando. Y ahí empezó el negocio de los perritos. Después me di cuenta que las cruzas a veces no se podían escoger con los callejeros y salían los perritos medio feos. Entonces mejor decidí no hacerlo. Y así, por así empecé mi primer negocio a los 8 o 9 años de edad. Entonces empecé a buscar durante muchos años qué realmente, qué es lo que yo quería hacer. Y empecé a soñar. Y aunque no lo crean, soñar despierto. Me empecé a soñar un negocio que permitiera a la gente en México cambiar su condición económica, su condición educativa, y por supuesto su condición social. Y que la gente de más escasos recursos tuviera la oportunidad de darles y de compartirles esta posibilidad. Y así fue cuando empecé a buscar. Les soy sincero, no sabía cómo hacerlo durante muchos años. Me acuerdo que en la pasada viajando, en aquel entonces trabajaba yo para el grupo Alfa, que también ya desapareció, que a ustedes no les tocó. Fue el grupo más poderoso en este país, para que vean que todo lo que sube también baja. Para que nunca se comparen con nadie, nunca. Nunca permitan que nadie los compare con nadie. A mí a veces me dicen, oye, ¿cómo te comparas con Slim? Si me comparo con Slim, soy el pordiosero de la esquina. Si me comparo con el pordiosero de la esquina, soy Slim. Entonces no soy ni uno ni soy otro. Entonces me comparo con nadie. Entonces me dice, en aquel entonces trabajaba para este grupo Alfa, y viajaba mucho en carretera por todo el centro del país. Para vender en aquel entonces lo que eran las hadas manzanillo, que tampoco ya les tocó. Ya desapareció prácticamente ese proyecto. Y en aquel entonces viajaba y manejaba mucho tiempo, y soñaba despierto viajando. Soñaba que vea mucha gente, y que a la gente le ayudaba a tener salud, y a la gente le ayudaba a tener sus casas, su coche, a muchos a liberar sus sueños, muchos distribuidores que tienen sueños de que sus hijos estudien, etc. Todos estos sueños que tenemos. Si ustedes son chavos, pero van a ver que les voy a llegar un día, que se van a querer casar, y van a decirle a su pareja, contigo pan y cebolla. Vamos a tener seis hijos, vamos a tener casa, coche, alberca, televisión, todo lo que ustedes quieran. Veinte años después, lo único que tienen son los seis hijos, porque no tienen ni la casa, ni la alberca, ni el coche. Pero bueno, van a tener sus sueños. Así empecé yo en aquel entonces. Viendo cómo lograr realizar el sueño de los demás. Y un día, estando vendiendo carnitas, que era mi negocio, porque eso me dedicaba a vender carnitas de puerco, en aquel entonces inové la masificación de las tortas ahogadas. Yo vendía cuatro toneladas de carne de puerco todos los meses a los que hacían las tortas ahogadas. Ellos lo único que tenían que hacer era meter la carne, poner mi salsa, llenar el virote y cobrar. Y obviamente les iba muy bien, porque borracho siempre ha habido y siempre va a haber. Y cuando empecé ese negocio, era mi hobby. Mi hobby era cocinar. Entonces alguien me dio un consejo y decía, algo que te gusta hacer. No más que nunca me imaginé que me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana a trabajar y acostarme a las doce de la noche todos los días, de lunes a domingo sin descanso. Porque el negocio de la comida no tiene descanso. Y así empecé. Y estando haciendo eso, subí treinta kilos de peso, lo cual se me notaba con... Lo más me faltó que se me transformara la nariz a cochino, de tanta carne de puerco que comía. Y así fue como empezó la historia. Un día llegó un amigo y me dice, oye, va a entrar una compañía a México que se llama Herbalife. ¿Quiere ser distribuidor? Son sublentos nutricionales, yo no sabía nada de nada. Pero me dijo lo que podía ganar, le dije, de aquí soy. Le regalé el negocio a mi hermano, que no era mucha cosa porque en aquel no estaba medio quebrado el negocio. Y me fui y me metí en la compañía. Seis meses después la clausuran aquí en México. Me quedo sin nada otra vez. Totalmente clausurada y no permitido vender ese producto. Me voy a perseguirle a Estados Unidos. Me fui en acá entonces al Paso, Texas. Y empecé a trabajar sin conocer a nadie en el Paso, Texas como distribuidor. Así empecé. Empecé a crecer, me empezó a ir bien. Empecé a ser de los buenos distribuidores de la compañía. Hasta que un día le llegué y le dije al presidente de la compañía, le dije, oye, ¿por qué no hacemos estas tabletas, píldoras, todas estas píldoras líquidas? Estás loco, esto no va a funcionar, no te va a servir la idea. ¿Para qué cambia lo que funciona? Y ahí fue cuando decidí que empecé a mi propia compañía, porque además le dije dos cosas. Además necesitamos adaptar esto para la gente de México. La gente de México no quiere ganar para comprar un Mercedes Benz, no quiere ganar para comprarse una casa en Acapulco. Lo que necesita es comer, vestirse, escuelas, casa y después vendrán los lujos, primero las necesidades. Y así empecé, hice un nuevo sistema de pago que era cada dos veces a la quincena, un multinivel muy diferente, que se llama Gente que cuida a la gente. Donde pusimos además escuelas que ayudaran a la gente a crecer en el corazón, en la emoción. Gente que la educamos, porque el 30% de nuestros distribuidores no saben leer y escribir más o menos. Tenemos que enseñarlos, no solamente a leer y escribir, sino a buscar y a crecer y a desarrollarse como persona. Así empezó OmniLife hace 25, 26 años. Vamos a cumplir ya el mes que entra en septiembre. Cumplimos 26 años. ¿Qué pasó durante todos estos años? Que nos fue muy bien. Empecé con seis conocidos que se vinieron conmigo más por necesidad que por creencia. Estaban más amolados que yo. Y dijeron, si él se avienta, pues chin marinos dos también. Ahora somos siete millones de gente en muchos países. Pero por supuesto que no todo fue bonito. No todo surgió y surgió bien. Hace nueve años me equivoco. Escojo a la directora equivocada para el negocio. Y hace dos años y medio me deja peor que cuando empecé. Cuando empecé no tenía nada. Hace dos años me dejó sin nada y con ocho mil millones de pesos de deuda. Más o menos. Se robó 405 millones de dólares de la compañía y nos dejó una deuda bestial. Por supuesto, ocho mil millones de deudas. ¿Qué les puedo decir? Cuando la tienes que pagar te das cuenta de lo que significan ocho mil millones de pesos. Nunca antes me había imaginado con ocho mil millones de pesos en la mano. Y así empecé hace dos años y medio otra vez. Tenía dos opciones. Rajarme, llorar y decir adiós o perseguir mi sueño. ¿Y qué dije en aquel entonces? Tengo que reinventar OmniLife. Tenemos que reempezar OmniLife de alguna manera. Y nos equivocamos otra vez. Creímos que la tecnología era la manera de reinventar OmniLife. Los teléfonos celulares, las tabletas, el Facebook, el Twitter, etc. Todas estas herramientas maravillosas que hay. Y no es así. Tenemos que reinventarnos nosotros mismos. Yo tenía que cambiar otra vez y reinventarme para volver a conectarme con la gente. Y es lo que estaba haciendo estos dos años y medio. Primero, físicamente tomarme el producto y mejorar. Y dos, cómo comunicar el mensaje. ¿Y qué hicimos? Lanzamos un proyecto que se llama Enfuerza, que es para jóvenes nada más. Jóvenes que quieren, de 14 a 33 años, cambiar su vida y tener una oportunidad de negocio y de vida para el resto de su vida. Y después hay gente muy exitosa en Enfuerza, y ahorita en este momento. Chavos de 20 años ganando 40, 50, 100 mil pesos, que están ganando el dinero porque quieren hacer otra cosa más. Están formando un negocio para poder hacer su sueño realidad. Porque creo que todos ustedes, chavos, la tienen difícil si solamente piensan en un empleo. Si no piensan en cómo crear algo para ustedes y para los demás. Creo que este mundo va a cambiar de una manera radical. Nos ha demostrado lo que ha pasado estos últimos años. Creo que, no sé si han visto el estudio que está haciendo París. París calcula que en 10 años dejan de usar automóviles en la ciudad de París. Ya están planeando qué hacer con los estacionamientos de París. Convertirlos en ciudades subterráneas porque no va a haber coches. Entonces, no vamos a usar el Uber en lugar de tener un coche propio. No sé si en Dubái que ya están usando los Uber voladores. Llega un pequeño Uber, un dron volador, te sientas, le dices a dónde vas y te lleva por el aire a dónde vas y te deposita en tu lugar a dónde vas de destino. O sea, están cambiando muchas cosas que en aquel entonces no creíamos que iban a cambiar. Ustedes saben muy bien las historias de éxito que hay aquí. Airbnb, que tiene la mayor cantidad de cuartos de hotel del mundo y no tiene ningún hotel. Uber, que no tiene ningún taxi. En fin, toda la tecnología que está sirviendo. Pero obviamente, para mí la tecnología me sirve para comunicar y no perder la esencia de lo que es OmniLife. OmniLife somos un grupo de gente que lo que hacemos somos chismosos. Chismosos que ganamos mucho dinero por chismear. ¿Qué chismeamos? Chismeamos con mucha emoción y con mucha pasión lo que hacemos todos los días. Es usar el producto, platicar los resultados del producto, no nos metemos en formulaciones y platicar lo que ganamos. Les puedo platicar una historia nada más de una distribuidora que se llama Irma Ruiz. Una secretaria bilingüe hace 26 años en la Ciudad de México. Irma Ruiz ganaba en aquel entonces son actuales 90 dólares mensuales. Es lo que ganaba. Yo digo que era bilingüe porque hablaba español y totonaca, no porque hablaba español inglés o francés o algún idioma elegante. Se decidió meterse a OmniLife tiempo completo, empezó poco a poquito, poco a poquito fue creciendo. Después abrí Perú y decidí irse a Perú sin conocer a nadie en Perú. Empezó a crecer en Perú y para no hacerse el cuento largo ahorita Irma Ruiz gana 244 mil dólares mensuales. Yo creo que aquí en China es un dineral 244 mil dólares mensuales. ¿Qué hace con ese dinero? Invierte en todos los sueños que ella tenía. Otro chavo que se llama Víctor Cárdenas ganaba 17 mil pesos en Pemex que no es más sueldo pero el problema es que tenía 7 hijos. 7 hijos que quería mandar a estudiar fuera del país. Se metió a OmniLife y ya mandó a los 7 afuera del país. Estudió en la Sorbona, en el MIT, en Canadá, en diferentes universidades del mundo y él ya se hizo doctor en Ingeniería y gana más o menos un millón de pesos mensuales. Les voy a platicar millones de historias en este momento de OmniPro es solamente un ejemplo de lo que hace la gente en OmniLife. ¿Qué hacemos todos los días? ¿Cómo crear? ¿Cómo estar recreándonos y creándonos y reinventándonos tanto en el producto como nosotros mismos es la tarea que tenemos en OmniLife todos los días? Algo que yo sé que no me puede pasar es quedarme como muchas empresas que se quedaron como Xerox, como Kodak, como muchos otros ejemplos que se quedaron por ahí en el olvido después de hacer unos emporios y unos tamaños gigantes porque se quedaron porque se les olvidó que había que juntar la mente y el corazón para crear. Yo sí les puedo decir que todos los días estoy no solamente dando gracias a todo lo que me pasa a todo lo que me sucede gracias a las oportunidades que tengo sino que además todos los días estoy buscando cómo reinventar OmniLife cómo inventar el nuevo OmniPlus que lleva 25 años sin poder ser copiado con resultados impresionantes. Tienen problemas de salud muy graves ahora en esta época los últimos 25 años problemas muy graves de salud por la contaminación por los transgénicos etcétera por lo que ustedes ya saben estoy seguro que saben y que saben que se comen todos los días porque les encanta el sabor porque por más que les hable mal de la comida chatarra yo sé que saliendo de aquí a mediodía se van a echar un Kentucky Fried Chicken receta secreta porque sé que les gusta ¿saben por qué le dicen KFC ahora Kentucky Fried Chicken? porque en Estados Unidos se prohibió usar le prohibieron usar Kentucky Fried Chicken porque ya no es pollo frito es un pollo genéticamente desarrollado que tarda 21 días en estar listo para hacer frito entonces no es pollo es una similitud de pollo y ustedes se lo comen todos los días bueno todos los días pues se lo comen muy seguido ya no digamos otras tantas cosas que se comen por ahí que si les platicara les duraría como 10 segundos el espanto y saliendo de aquí van y se lo comen la conciencia es lo más difícil de hacer algo que tenemos que hacer creativos en esta época lo que tenemos que inventar es cómo hacer conciencia a la gente de cómo cambiar nuestras vidas cómo ser conscientes de que todo lo que hagamos y todo lo que ustedes inventen y todo lo que quieran tengan aquí sus ideas de lograr todo lo que busquen ayuda tenga una consecuencia muy simple muy sencilla cómo va a ayudar a los demás todo lo que hago en OmniLife es pensar cómo va a ayudar a los demás y en Chivas no se diga ¿qué hicimos en Chivas? un proyecto difícil siete años a punto de descender con muy mala influencia con muy mal manejo tomo el equipo hace dos años y medio y sabía que tenía que cambiar esto y esto crear la persona adecuada para hacer cambios aquí arriba y aquí que los mexicanos se creyeran lo capaces que somos y vean lo que sucedió en este campeonato un grupo de jóvenes inexpertos le ganó a un grupo de extranjeros muy expertos por más que les duele que les quite y que les ponga que si fue el árbitro que si fue el penal que si no fue el penal no importa un pepino la actitud de estos chavos fue impresionante de cómo les ganó cómo le ganamos al equipo más poderoso de este país en todos sentidos ¿por qué fue? porque hace dos años y medio decidimos tener una persona que les ayudara a cambiar esto y esto que coordina el corazón y la cabeza para poder sentir la pasión y las ganas de ganar junto con el talento y la inteligencia y eso les recomiendo a cada uno de ustedes que lo que inventen o lo que pretenden inventar no se metan debajo de la escritura hora y hora a saber cómo cómo recrear un invento cómo crear la gran idea del mundo para hacerse ricos yo tengo algo que estoy muy convencido en OmniLife que les digo que es una frase que me van a oír muy seguido decirles persigue resultados no persigas dinero si persigues resultados los vas a obtener y el dinero te va a perseguir si persigues dinero vas a ganar un poquito y más o menos te va a ir bien pero no vas a tener éxito en la vida el éxito de la vida no es el dinero créamelo el éxito de la vida es lo que la gente cambie su vida y se transforme que todo lo que yo haga transforme la vida de los demás y obviamente el fútbol puede ser algo muy vano pero es algo muy importante ¿cuál es mi sueño con Chivas cuando compré Chivas? no lo compré nada más porque me gustaba el equipo porque soy Chiva y porque lo quería salvar y porque es un muy buen negocio sabía que lo podía convertir en buen negocio lo compré porque sé que 11 chavos con la mentalidad que tienen que estamos creando en este momento en Educare y con Matías estos 11 chavos van a transformar la vida de muchos mexicanos si continúan siendo campeones van a poner el ejemplo a muchos chavos a muchos niños de entender y creerse si se fijan entendemos acá y creemos acá de que pueden ser capaces de tener éxito en la vida por eso tengo Chivas y Chivas es para mí un proyecto mucho más importante que solamente divertirse con el fútbol es apasionante es divertido y por supuesto es maravilloso y tenemos metas muy ambiciosas como ser campeones del mundo de clubs tenemos muchas metas ambiciosas por cada partido que salimos salimos el equipo clarísimo de lo que queremos lograr y por ahí algunas me habrán oído declarar que no me preocupa cuando perdemos ganando y es la realidad no me preocupa si el equipo pierde ganando si pierde ganando eso es lo que yo le llamo es cuando le metió toda la pasión toda la creatividad todo el talento toda la cabeza y nos ganó el otro porque era mejor porque cometió menos errores no pasa nada siempre y cuando algo muy importante que aprendí después de estos siete años de errores gravísimos imagínense lo que me enseñó la universidad que me costó a mí ocho mil millones de pesos no hay universidad en el mundo que cueste ocho mil millones de pesos una carrera se los puedo asegurar pero aprendí todo lo que tenía que aprender en mi vida hasta el día de hoy me falta mucho más todavía por aprender pero aprendí muchas cosas estos siete años que echa a perder una decisión equivocada escogí a la persona equivocada para que dirigí a la compañía y obviamente de pasada dirigí a mi vida entonces tengan mucho cuidado cuando tomen decisiones de que van a hacer con su vida que quieren hacer con su vida y algo muy importante como jóvenes no le hagan caso a los adultos como consejo se los digo los adultos nos encanta pavimentar el entusiasmo a todos los jóvenes llegas y como joven le dices papá quiero hacer esto ay mijito no sueñes tú naciste en la maceta y en el corredor no vas a pasar o no se diga que el que le dijo a su papá quiero ser presidente le digo si está soñando o quiero ser ingeniero o quiero ser doctor abogado ya no les digo porque los abogados ya no se necesitan y ya no se van a necesitar hay una computadora que les hace el trabajo de leyes 90% más rápido y más efectivo y más eficiente así es que abogados ya ni busquen mucho por ahí porque van a salir sobrando y creo que les va a pasar en muchas de las ciencias también pero no hagan caso a los adultos los adultos nos encanta pavimentar el entusiasmo a los jóvenes si se fijan que hay una edad muy curiosa que te dicen ya deja de pensar como adolescente ya eres un adulto cuando llegas a primer secundario o primer prepa según en la escuela que te dicen ahora si va en serio y tu que dices oye wey los 6 años que me eché soplándome matemática y gramática y lectura y todo lo que estudiamos fue en serio y te empiezan a pavimentar el entusiasmo te empiezan a decir que los jóvenes tienen que cambiar que tienen que usar calcetines y que tienen que vestirse bien y que ya no puedes dejar el pelo largo los aretes y los tatuajes en fin todo lo que les critican que tienen de jóvenes y les empiezan a decir que te tienen que tomar la vida en serio yo les digo una cosa no les hagan caso a los adultos la vida se toma en serio cuando te diviertes con ella se toma en serio cuando haces lo que te gusta hacer 100% todos los días un día y otro también una cualidad que necesitan los cobran nada más ser constantes todos los días apegarse yo digo usar y platicar pero ustedes a sus ideas sean constantes en perseguir lo que quieren lograr una y otra vez no permitan que nadie les detenga esa constancia aunque les digan que van a fracasar es más aunque les digan te dije tenías razón fracasaste yo fracasé muchas veces antes de empezar OmniLife con muchas ideas y me lo decía mi papá nunca me dijo mi papá te lo dije me decía mi papá aprende lo que te pasó para que no te vuelva a suceder y aprendía volví a intentar y volví a fracasar entonces no hagan caso a los adultos que les digan que son jóvenes y que no saben ellos ya se les olvidó lo que era ser joven porque es muy curioso ¿saben lo que es la definición para mí de un papá celoso de una de sus hijas? cree que los novios le van a hacer lo que él hizo a las novias de sus amigos es la definición de un papá celoso entonces esto les muestra como los adultos cambiamos completamente y nos regresamos a un origen muy curioso muy formal y muy coartado de creatividad dejas de ser lo que eras y dejas de crear todos los días ustedes los jóvenes tienen ideas y son creativos y ven y ahora con la tecnología que tienen en las manos que pueden ver todo lo que ven todos los días estoy seguro que se les despierta la creatividad de una manera impresionante yo antes les voy a decir cómo lo hacía no teníamos los celulares no teníamos mi primer celular pesaba como 30 kilos más o menos el primer celular bajé de peso más cargando el celular que de los productos en aquel entonces pero me iba a todas las exposiciones que podía exposiciones de suplementos nutricionales exposiciones de libros exposiciones de tecnología de lo que fuera creativo de diseño lo que fuera no para no me dedicaba a los muebles no me dedicaba a la tecnología para que se me despertara y se me abría la cabezota y ver lo que sucedía en la visión que es lo que iba a suceder en el mundo por último les quiero compartir algo muy importante que yo hago todos los años todos los años me llevo este año vamos a unos 5 mil gentes a un crucero hacia nos vamos 5 mil gentes en 3 barcos rentamos 3 barcos y vamos a un viaje ¿por qué hacemos este viaje todos los días? digo todos los años porque yo aprendí algo de mi papá de niño yo tenía 9 años cuando llegué con mi papá le dije oye papá un amigo mío lo acaban de heredar y dice que no va a trabajar el resto de sus días y mi amigo estaba feliz de la vida imagínense a los 9 años que dirían que no vas a trabajar el resto de tus días le digo ¿qué es eso de las herencias de mi papá? algo que tú nunca vas a recibir dice el dinero que yo haga va a ser para que tú aprendas para que viajes y te eduques como podamos según el presupuesto y así fue a veces viajamos en camión a veces en coche a veces en avión a veces en tren a veces como podíamos viajábamos pero viajamos mucho de niños a donde se podía no importaba el lugar y le entendí algo muy claro cada vez que viajas es como ahora ver en la pantalla de tu teléfono celular ves África ves China ves ahora que vi el último que vi las nalgas de Trump ves todo lo que ves ahí todas las tonterías que suceden en el mundo las que no son tonterías todas las serias todas las no serias ves lo grave que está pasando en el mundo las muertes las muertes de hambre etcétera ves todo antes tenías que viajar para hacerlo y les voy a dar un consejo viaje lo más posible amplíen su visión lo más posible lo que más que puedan amplíen esa visión porque es lo que les va a dar esa creatividad es lo que les va a dar esas ganas de buscar qué hacer para ayudar busque las necesidades de la gente somos gente y queremos siendo gente a pesar de la tecnología que me disculpen los tecnólogos pero no los van a sustituir nunca ni los teléfonos ni las iPads ni las computadoras ni los robots somos gente que sigue siendo gente y tenemos necesidades que cubrir aquí y entre más cubramos esas necesidades con la gente más éxito vamos a tener todo lo que inventen todo lo que hagan todo lo que quieran crear busquen que la gente se beneficie de ello tenga una consecuencia la gente y que al final de cuentas la gente tenga esa satisfacción de decir estoy usando esto y me sirve para esto y para esto o simplemente gracias a quien lo inventó y van a ver ustedes que la diferencia va a ser enorme en lo que les pase a ustedes en su vida si lo hacen todos los días con constancia todos los días busquen y busquen y busquen hasta que encuentren y no se desesperen no busquen el dinero muy pocos como el señor que me va que sigue que va a hablar después de mí o algunos de los que ya conocemos que han tenido mucho esto en esta área de la tecnología que han creado fortunas y dinero vean para lo que les sirve el dinero para ayudar a los demás todos ellos están buscando cómo crecer y ayudar y todos ellos están buscando cómo compartir es para lo que sirve el dinero el dinero no te da la felicidad el dinero te ayuda a ser feliz a los demás lo cual te da mucha felicidad entonces persigan resultados todos los días y les garantizo que van a tener mucho éxito en su vida y además decirle que obviamente somos pro chavos así es que en la página de internet van a encontrar mi celular está abierto a todo público mi celular me puede llamar quien quiera mi celular no se preocupen cuando me llamen no me molestan no se disculpen si alguien tiene una pregunta que hacer después de esto en el celular con mucho gusto si alguien se atreve y se le interesa venirse con nosotros a Unilife bienvenidos la oportunidad que podemos darle para crear queremos crear en Chivas TV y nuevamente en Unilife el mejor sistema tecnológico que podamos tener lo van a ver la televisión en Chivas TV va a ser espectacular lo que van a ver en esa aplicación la manera de transmitir fútbol va a cambiar antes y después de Chivas y atrévanse yo dejé un contrato muy lucrativo con la televisora porque no era el dinero lo que perseguía lo que perseguiera lograr que Chivas tuviera esta posibilidad de crecer de cambiar y de integrarse a la nueva la nueva realidad que era el internet y lo logré y les quiero decir algo muy interesante que mucha gente todavía no lo sabe Chivas después del primer año está en números negros Chivas que lo dirige por cierto a Mauri ese niño de tercer año que llegó llorando que ahora es el director de Chivas TV él lo dirige y está en números negros a pesar de muchos que creían que iban a fracasar no le crean a la gente que les diga que vas a fracasar ¿saben cuántos me dijeron que yo estaba loco? hasta el día de hoy me siguen diciendo que estoy loco de remate muchos me dicen que no va a durar que no va a perdurar no sé lo que perdure lo que dure en real life lo que sí sé es que yo voy a seguir haciendo todos los días hasta el día que me muera usar y platicar y compartir con la gente los productos y la oportunidad de negocio con la tecnología que sea con el chismógrafo que sea con el aparato que sea pero lo voy a seguir haciendo y todos los días estoy destinado a buscar nuevas opciones y nuevas soluciones así es que felicidades a todos ustedes y con mucho gusto hay tiempo para algunas preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta no sé cómo va lo de las preguntas con micrófono o es con micrófono pero me dijeron que había preguntas pero si levanta la mano y pasa el micrófono hola mucho gusto hola perdón soy Cristina la verdad es que desde hace mucho me ha interesado entrar a OVNI Live a trabajar y quisiera saber o sea cómo podría yo tener esa posibilidad de trabajar en tu empresa échame un grito yo quiero llámame por teléfono y con mucho usamos una cita y vemos qué es lo que puedes hacer con nosotros si si gracias si les da flojé a leer la página de OVNI Live les doy mi teléfono 33 36 77 16 17 17 17 17 13 36 77 16 12 es mi celular 33 están muy lentos con tanta tecnología 33 36 77 16 12 13 33 33 33 no te preocupes 33 36 77 16 12 ya está gracias no 33 no 33 no 33 36 77 16 12 12 lo cambié por el número 12 no es cierto la estrella número 12 aquí si dime hola bueno soy un chivermano de corazón muy bien vengo de la ciudad de México y bueno mucho gusto en conocerte tengo dos preguntas una es un poquito más formal y la otra es un poco más informal pero una poco es más adulta y la otra menos adulta si así es ok la primera es bueno muchos conocemos que el plan bueno las oportunidades de negocios de Herbalife han sido un poco criticadas ¿De Herbalife o de Herbalife? no de Herbalife en Estados Unidos así y bueno me interesaría saber qué enfoque le diste tú para para que en verdad se beneficiaran las familias que bueno que se adaptaran a a tu modelo de negocio y la otra que es un bueno mucho más informal es ¿qué opinas de la canción de Molotov que tiene tu nombre? ¿por qué? me interesa la historia que hay detrás y sobre todo pues tu opinión porque me parece muy interesante bueno la primera te voy a decir es mentira lo que dice en Herbalife en primer lugar es un accionista que quiere destruirlo para despedazarlo para comprarlo muy barato para después revenderlo muy caro y lo está destruyendo lo está lo está logrando pero bueno en el caso mío ¿qué hicimos diferente? le pagamos a la gente cada dos quincenas cada quincena en lugar de cada mes uno le enseñamos a perseguir resultados y no dinero dos le decíamos que no necesitaba invertir dinero entonces prohibimos a la gente que quiere invertir X cantidad de dinero en producto tiene que empezar por el producto que solamente puede vender tres le enseñamos muy bien a hacer el chisme a cómo vender a cómo contagiar para que no se llene de producto y después salga peor el remedio que la enfermedad somos muy cuidados con la gente de que tenga éxito no se llama gente que cuida a la gente porque tenemos un sistema de seguimiento que nos permite saber qué quiere cada quien y enseñarle lo que necesita saber para tener éxito la segunda de Molotov se me hace una me encanta la canción la verdad las cosas creo que es la mejor rima de Vergara que he oído hasta el día de hoy viene del dolor pero me cae muy bien gracias muchas gracias Dime Mucho gusto soy Ian Abad y vengo de la Universidad de Veracruz tengo una gran pregunta me gusta mucho lo que es la motivación y sé que depende mucho tenerla para tener una buena acción así que cómo se motivó para tener cuando tuvo esos problemas de bueno que saben los negros que compro chivas ese tipo de problemas de los 8 mil millones cuando los te voy a un ejemplo cuando me enteré que la auditoría me dijo que me había robado 8 mil millones de pesos y que los debía y que estábamos quebrados la motivación fue exactamente esa cómo le hago para pagar los 8 mil millones y no quedar mal y pensé en la solución estos dos años nunca he pensado el por qué me pasó lo que me pasó nunca pienso el por qué por ejemplo cuando chocas por qué choqué sino para qué para qué me traje una persona equivocada para qué me robó para qué me fraudeó para qué me metió en deudas para qué y encontré la solución muy sencilla para que yo cambiara yo tenía que cambiar empecé a cambiar y obviamente mi motivación fue cambiar y buscar la solución en todos los problemas que enfrento a mi vida siempre estoy buscando el para qué para qué se me aparece lo que se me aparece nada es casualidad de lo que nos pasa en nuestra vida nada todo lo vamos creando nosotros todo lo vamos sembrando y tarde o temprano nos alcanza entonces el chiste es saber para qué te alcanzó para qué te sucedió y una vez que sabes para qué te motivas a entender algo muy simple muy sencillo hay un ejemplo que yo juego muy sencillo todos saben que venimos del mismo lugar ¿verdad? todos vienen de una calentura ¿están de acuerdo? su mamá o su papá empezó subiendo la pierna uno al otro la pierna el brazo lo que haya sido dos células imagínense lo maravilloso que dos pequeñas células después de una calentura se juntan y empiezan a formar este cuerpo que tarda nueve meses en hacerse que es impresionante lo que es este cuerpo y se nos olvida el hígado el riñón la vista imagínense ustedes saben tecnología lo que cuesta hacer un ojo ¿qué sucede cuando nacemos? somos sobrevivientes ¿qué es lo primero que te encuentras cuando naces? una bola de mascarados que te reciben en un cuarto helado te dan una nalgada y te separan de tu mamá después de no estar cómodamente flotando en el agüita con tu mamá te arrancan y te llevan un cunero para que no la vuelas a ver más que tres veces al día así empieza nuestra vida si te fijas todos nacemos perfectos y todos nacemos el bebé más hermoso del mundo si no pregútenle a su mamá y les dirá que es el bebé más hermoso del mundo cuando nacieron después nos descomponemos muchos de nosotros ¿qué sucede? que todos somos iguales tú y yo tenemos la misma oportunidad de tener éxito en la vida y cada vez que te quieras motivar vete a un espejo y acuérdate que quien te diseñó te diseñó para que fueras exitoso y feliz que no hay nada que te pueda detener porque tienes todo para hacerlo todo tienes manitas tienes pies tienes todo aunque no tengas manos no tengas pies también lo puedes hacer pero estás vivo todos los días y eso vivo funciona y lo tienes y si las gracias a Dios o a quien tú creas que le tienes que dar gracias todos los días que te diseñó y luego ponen acción esas gracias es decir que voy a hacer el día de hoy para complacer y complementar esas gracias vas a ver que te vas a motivar todos los días no importa el problema que tengas enfrente muchas gracias primero que nada Jorge muchas felicidades por los éxitos y yo quería pues nada más para sintetizar si te pidieran cuáles son los mejores tres consejos que podrías dar cuáles dirías honestidad constancia o sea todos los días todos los días persigue constancia y confianza en ti mismo gracias a ver ¿dónde? bueno, bueno acá hola mi nombre es Iván Lozano mucho gusto yo vengo de Silicon Valley estoy trabajando por allá soy de Tijuana llevo dos años viviendo por allá y me ha tocado ver el panorama de tecnología cómo está la innovación y yo me fui para allá porque era emprendedor aquí en México tenía una compañía de drones después bueno vi que estaba cometiendo varios errores uno de mis inversionistas me recomendó ir y aprender de cómo las personas que han tenido éxito en desarrollo de tecnología lo han hecho ¿no? que les que los errores que he cometido yo y aprender de los que han tenido éxito fue algo bueno lo he estado aprendiendo ahorita trabajo en una compañía donde hacemos drones con inteligencia artificial para capturar drones y está interesante mi CTO ha trabajado en Apple y ha aprendido muchas cosas gracias me gusta bueno me gustaría preguntarte ¿qué es lo que hace falta en México para que tengamos compañías como como Apple como Amazon como en Facebook? desde mi punto de vista hace falta mucha disciplina en los emprendedores jóvenes no sé tú eres un caso de éxito ¿qué faltaría en México para que sucedieran personas más personas como tú? para mí que crean en sí mismos que creas que eres capaz de hacerlo y no necesito irte a Silicon Valley sino irte a Silicon Valley de Jalisco a hacer una empresa como Apple voy a regresar eventualmente para hacer algo me parece muy bien algo como eso ok gracias contrario ¿quién sigue? ¿dónde? a ver el micrófono ¿dónde está? ahí van ahí van ahí van ahorita hola muy buenas buenas si te escucho te escucho muy buenas un saludo muy grande quisiera preguntar ¿qué recomendación haría ya que se ha creado Unilife para cuidar la integridad del cuerpo humano? ¿qué recomendación haría a todos los emprendedores e innovadores en cuanto al desarrollo de sus innovaciones para preservar el medio ambiente ya que es una parte muy importante yo vengo de Colombia y su marca se utiliza demasiado no, 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 no demasiado nunca es demasiado sé que nos da muy bien en Colombia pero no es demasiado mira yo que te diría que todo lo que hagamos pensemos siempre en el beneficio de la gente y el beneficio de la gente no es el plástico